Hola amigos de Divertilambia, hoy quiero abrir con vosotros estos 4 huevos sorpresa de Winnie the Pooh, son especial de navidad. Aquí vienen las cositas que nos pueden tocar, dice que son en 3D. Mirad que de cositas, veis, está Winnie the Pooh, Tiger, está el cerdito, ¿no se llamaba? Se llamaba, no me acuerdo, un picle, o algo así, ¿no? Y bueno, hay un montón, hay unas cuantas y todas de navidad, todas llaman su gorrito de Papa Noel. Bueno, vamos a abrirlo, a ver cuáles nos tocan a los títulos, ¿vale? Mirad, mirad, ya tenemos aquí nuestros 4 huevos. Sale Winnie the Pooh con su gorrito, ¿veis? Con su gorrito de Papa Noel y cantando una canción que está lleno de un libro. Vamos a empezar a abrir nuestros huevos, ¿vale? A ver qué nos toca, a ver qué nos toca. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo el chocolate! ¡Ay, nos ha salido un chocolate feo! Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué nos toca adentro y ya está. El chocolate, ¡oh, qué feo está! No nos gusta este chocolate, no. Este para acá, no lo queremos. Hoy no nos lo comemos. A ver qué nos toca. ¡Uy, que se nos cae! ¿Qué nos ha tocado, qué nos ha tocado? ¿Camburo? ¿Es el canguro? No sé si es el canguro. Es o no. Fíjate, aquí como en la caja viene lo que nos puede tocar. ¿Ves? Y yo creo que es el canguro. Este, ¿no? El canguro es el canguro, ¿no? El canguro es el canguro, ¿no? El canguro es el canguro, ¿no? Se llamaba. ¿Cambú? El canguro es la mamá, creo. Mira. ¡Hola, amigos! A ver, mirad, tiene esto para colgarlo. Pero nosotros lo tenemos que poner nosotros. Aquí es para colgarlo. También lo podemos colgar del árbol. Claro que nos adorne un poquito el árbol. Vamos a abrir nuestro siguiente huevo, a ver si nos sale un poquito mejor el chocolate. ¡Ay, no! ¡Ay, estos huevos no nos gustan, eh! El chocolate este no nos gusta nada. Nos vamos a quedar con los regalitos. Y ya está, porque el chocolate está muy feo. Vamos. A ver qué nos ha tocado. ¡Tiguer! ¡Hola! ¡Soy Diego! Salta siempre con su gorra. Y también para colgarlo. ¡Qué chulo! Con su gorrito de papá Noel. ¡Qué bonito! ¡Hola, hola! Vamos a ver el siguiente huevo. El chocolate ya no fuera mucho, porque si es lo que nos ha salido malo, este también nos sale malo. ¡Qué feo está este chocolate! No lo queremos, no queremos este chocolate. ¡Ay, qué feo! Vamos a ver. El chocolate fuera. Y a ver qué nos toca. ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Un elefante con su gorrito de papá Noel! Vamos a ver. Y esto también para colgarlo. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira qué elefante más bonito tenemos! Y vamos a abrir nuestro cuarto y último huevo. A ver si nos toca Willy de Pum, que no nos ha tocado. A ver si tenemos suerte y nos toca. Mira el chocolate, qué feo. Vamos a hacer así, justamente, si no nos gusta este chocolate. A ver si tenemos suerte, que nos ha tocado. ¡Ay! ¡El burrito! ¡Mirad! Con cara de pena, ¿no? ¡Ah, no está sonriendo! ¡Tiene un regalito! ¡Ay, qué bonito es el burrito! También para colgarlo, que lo que nos puede tocar, que ya lo he enseñado. Y mirad las cuatro cositas que nos han tocado hoy en nuestro huevo sorpresa. Aunque el chocolate, digo, que no nos lo comemos. ¡Está malo! ¡Mirad! ¡Qué chulo todo lo que nos ha tocado, chicos! Yo me voy despidiendo ya. Con un beso enorme, como siempre. Deciros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta o suscribiros al canal. Y yo, ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bichitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!